Esto no es para ganar, para ganar. Jorge, esta hacha golpes, ven metiendo tu mano. Remata con dos. Remata con dos. Igual, igual que se entrece tres. Haz ángulo ahí, vete el tres. Ya vea, ya vea. Ya vea, ya vea. Ya vea ahí, cortito. Uno, dos, ahí en corto, ve entrando. Mueve tu cintura. Los dos, los dos mandos los dos. Remata con dos, remata con tres. Ahí, ahí en corto, ahí ya. Ahí empieza, ahí en pie. Relájate. Ya vea, ya vea, ya vea. Ahí, uno, dos. Ahí, venga. Ahí uno, dos, en corto. Ya vea, ya vea. Ve entrando. Así, 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 va entrando con movimiento de cintura. Jorge, va entrando con movimiento de cintura. Y empieza. Vamos a sacar un poco. Vamos a sacar. Vamos. Ve, prepara. No vayas, malú. Prepara. Suave. Dale. Bravo, cofe. Bravo. No, ya no. 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 Golpe seguro, golpe seguro Jorge, ya vea, cubre, ve entrando, vea, aguanta, ahí, ahí, hazme ese ángulo y el 3, otra vez, va entrando, va entrando, vea, vea, de abajo hacia arriba, ahí, de abajo hacia arriba, bonitos los golpes, ya, se encerró, ya, hazme ese ángulo y el 3 en corto Jorge, hombre, Jorge, mira dónde estás pegando, ahí, uno, dos, uno, dos, ahí, va entrando, va entrando, ahí, uno, dos, otra vez, aguántalo, otra vez, uno, dos, en corto, otra vez, ahí, uno, dos, Nesio, Jorge, en corte, nada, al hombre, ahí, ahí, ya, ángulo y el 3, ¿a qué le muevo? Ese niño es un ángel de Dios, toda la mente ha entrenado, no ha peleado, este tiene más, ya ha peleado con todos los niños, hombre, la mente sea que va a haber, tiene más aventuras que tan, sabe, y lo ha medo, Es como una chingada, hombre, está suave, trapo, ahí. ¡Estás! ¿Qué ha dicho que viene yo, box? Jorge. ¿Cómo? ¿Cómo me voy? Estás colocando. Ahí, bravo, uno, dos. Yo hago recio. Box. Vamos. Están cerrando. Ve tu niño, ve tu niño. Pero no quiere. Ya está peludo, ya está peludo. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Bajo, Jorge. Puta madre. Vamos arriba. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oye, ¿está bien? Eso no es un niño. Le digo que a ver arriba se para a verme. A ver. Y tú, el madrazo, que le dieron, descansa. ¡Nede! ¡Vos! Distancia, no es nada más. Distancia, distancia. Distancia, no es nada más. Más grande, pero un niño. Ey, ya vean, en vuelo, en frío, pan, nomás, pan. Eso, ya. Vuelo, 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 vuelo. Más grande, izquierda, tira, tira. Estático, dinámico, estático, dinámico. Va, tira. Ahí está, ahí está el jack. ¡Date, date, que te pego! ¡Corre! ¡No! Uno, dos, tres. Uno, cinco, seis, siete, ocho. Distancia, distancia, distancia. Ya vean, ahí, pan, pan, marca, hombre. No lo vean que está en mi genio. En vuelo, ritmo, todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! Ya, ahí está, así. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, tira, niño! ¿Ya ves? ¡Vamos, niño! Eso! Ahí el tres. ¡Várate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! ¡Pap interessant!